Mi nombre es Suri. Trabajo en el Hospital Nacional San Rafael. Mi esposo es médico y trabaja en la Unidad de Salud de Hilo Vasco. Me levanto 10 a las 4 de la mañana a hacer desayuno para mis hijos. Mi esposo me ayuda a lavar los trastes, si hay algún traste que me va saliendo. Es bien duro dejar a nuestros hijos. Un día yo les dije, si su papá se enferma y yo me enfermo, ustedes tienen que saber todo de lo que se debe de hacer. Cocinar, hacer limpieza, deben de aprender. Y es su responsabilidad. Entonces sí tienen miedo. Más ahorita, con esta pandemia que estamos viviendo, realmente es bien duro porque hoy ni siquiera los podemos abrazar. Están pensando que ahora, que la enfermera va a contagiar por el uniforme. Si se piden que el uniforme que nosotros utilizamos, solo lo ocupamos para irnos y para venirnos. Y otro uniforme es el que utilizamos. Pero nunca es la misma ropa. Luego, ahora, nos pasamos por una área de fumigación para poder salir. Es un proceso ahora de desinfección que nosotros utilizamos todo el personal. No me importa. Yo me siento feliz. Súper feliz de hacer mi trabajo. Y no me importan las horas. No me importa si estoy con paciente delicado. Porque mis hijos me dicen. Ya vas. Sí. A cuidar. Sí. Entonces, eso es importante que los hijos sepan. Que uno el trabajo que lo hace, lo hace con felicidad. No le importa el sacrificio, sino que lo hace con alegría. Yo me siento feliz de lo que yo hago.